MIGUEL FISAC Será en 1959 cuando despierta en Miguel Fisac la preocupación por las soluciones estructurales lineales de hormigón, desde el diseño en alas de gaviota de las vigas de cubierta del proyecto para el concurso de la parroquia de San Esteban en Cuenca, hasta las láminas plegadas modulares de los laboratorios Made y Alter, cristalizando sus investigaciones con El proyecto para el Centro de Estudios Hidrográficos y Laboratorio de Hidráulica se llevará a cabo entre 1960 y 1963. Se construyen dos edificios que responden a dos programas independientes vinculados. Básicamente se compone de un edificio de oficinas en altura y espacios representativos y de una gran nave de modelos y otras dos más pequeñas para túnel de cavitación y ensayos que se desarrollan en horizontal junto con un pequeño volumen de servicios auxiliares, ambos conectados a través de un pasillo en planta primera. El acabado visto de los materiales, tanto en los elementos estructurales como de cerramiento, confiere a la obra una absoluta expresividad estructural. En la nave de modelos se fusionan materia, forma y necesidades técnicas. La innovadora cubierta responde a la premisa de iluminación homogénea en el laboratorio de hidráulica. Además, gracias a la solución de dobelas huecas premoldeadas y optimizadas en función de los esfuerzos, se aligera el peso y mediante la operación de postesado se logra el montaje lineal de estas piezas, obteniendo una estructura dintelada de 22 metros de luz, al mismo tiempo que mediante la forma se evita la entrada de luz directa y se facilita la evacuación de las aguas pluviales. En los muros y sobre unos tacos de neopreno se sitúan las piezas de cabeza que disponen de unas cavidades para alojar las cuñas donde se encuentran los cables. Una vez realizado el tesado, se atornilla la pieza en voladizo. En la marquesina, que da uniformidad al conjunto, se utilizan piezas de menor tamaño y los cables se dejan vistos para evidenciar al exterior el sistema estructural. Estos huesos, denominados así por la similitud de estos elementos con los huesos de una vaca, tienen las dimensiones de un metro de anchura por casi dos de altura, lo que confiere gran inercia a la viga y una indudable belleza plástica. FISAC desarrollará su carrera profesional según una personalísima vía basada en la investigación y la racionalidad. Una arquitectura que, como calificaría el arquitecto Alberto Campo Baeza, es de belleza rebelde, con la rebeldía que supone hacer una arquitectura cimentada en el pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!